Suena Sunas, Podcast del Agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias. Como responsable del ATM, hay muchas funciones y obligaciones que cumplir, pero para mi persona es reconfortante sentirme útil, sentirme que estoy apoyando a que los pobladores puedan gozar de un agua de calidad. A veces me dicen, señorita, quiero yo formalizar mi FAS, ¿qué debo hacer? ¿Qué requisitos me están pidiendo? También otros asociados me dicen, señora Rocío, nosotros queremos que nos dé una capacitación sobre la cuota familiar. Ella es Rocío Cuevas y nos explica sus labores como responsable del Área Técnica Municipal ATM de la Municipalidad Distrital de la Llarada Los Palos, en la provincia de Tacna. Según se establece en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, las municipalidades distritales son responsables de la prestación eficiente y sostenible de los servicios de agua segura y alcantillado, y son las ATM las encargadas de monitorear, supervisar y brindar asistencia técnica a los prestadores de estos servicios. Entonces, es un puesto clave que desempeñan miles de profesionales en el país, pues de su trabajo depende que las comunidades rurales reciban servicios de saneamiento en condiciones de calidad y, de esta manera, contribuyan a proteger la salud de las poblaciones rurales. Conozcamos juntos el trabajo de los responsables de las ATM del Perú, para reconocer su compromiso y esfuerzo por cumplir sus tareas, bajo las condiciones sociales y geográficas que se les presentan y en un contexto de pandemia. Asimismo, conozcamos de qué manera se articulan con la SUNAS para garantizar una prestación de calidad de los servicios de saneamiento. ¿Qué funciones cumple el área técnica municipal? Erlán Marino, responsable del ATM de la Municipalidad Distrital de Chugay en La Libertad, nos lo explica. Es un área que se dedica a la parte de agua y saneamiento de los centros poblados rurales, donde tenemos diferentes funciones, dentro de las cuales es velar por la sostenibilidad de los sistemas de agua. Otra, formalizar a nuestras juntas administradoras para que puedan ejercer sus funciones. Otra también es fortalecer las capacidades. Me refiero a cumplir con los planes de capacitación, tanto en educación sanitaria como en gestión de servicio, para que puedan ellos cambiar sus hábitos de higiene, hábitos de vida. El trabajo de Erlán es un ejemplo de ello. Cuando llegó, hace cinco años, ninguna de las 80 juntas administradoras de los servicios de saneamiento, JAS, a su cargo, estaban formalizadas. A la fecha, han logrado inscribir al 100% de estas organizaciones comunales, pero su compromiso va más allá. Hace unos seis meses, en plena pandemia, los asociados de la JAS del Caserío de Puerto Rico le comunicaron un problema. Una vez que su reservorio se llenaba, el agua clorada se rebalsaba al campo, pues el dosificador seguía goteando cloro sin detenerse, con lo cual perdían el valioso insumo. Ante esto, Erlán, quien también es ingeniero industrial, visitó a la comunidad guardando los protocolos de seguridad y, al cabo de unos días, creó un ingenioso sistema de cierre automático, a base de tuberías, llaves y una boya. El cloro tiene un costo, al menos para la sierra, para esos lugares, llega un promedio de 25 soles el kilo. Entonces eso estaba ahí afectando la economía de las casas. Si antes utilizaban una recarga de 700 o 750 gramos cada ocho días, ahora lo realizan cada 12 días, cada 13 días. Tal fue el éxito de su creación, que se está aplicando en otras 30 de sus organizaciones comunales, y se puede replicar en todo el país, en reservorios con el mismo problema. Gracias a este ingenioso invento, las HASS ahorran recursos para cumplir sus funciones. Ese ímpetu por resolver problemas lo comparte Rocío Cuevas. Cuando empezó a trabajar en un contexto de pandemia a mediados de 2020, encontró que la comunidad 10 de mayo no tenía mayor conocimiento de lo que era una HASS. Entonces se partió por una sensibilización, por una capacitación, tanto a los pobladores como al operador del sistema de agua de ahí, para que sepa las partes del sistema de agua, la conducción, la forma eficiente de brindar el servicio de agua. Luego le hicimos toda una limpieza al sistema de agua, porque les explicamos que el agua debe estar caracterizada para empezar, y ahí se ve qué clase de agua están consumiendo. Luego de caracterizar el agua, nosotros hicimos toda una limpieza, todo un desarenado, una limpieza, una implementación, con su sistema incluso trifásico, porque antes muchas HASS hemos encontrado que bombeaban y sacaban el agua con combustible, como suele hacerse a veces en las casas. Luego hemos instalado el sistema eléctrico, hemos instalado también su equipo gasificador de cloro con bomba eléctrica, luego para que ellos, con el fin de que ellos tomen el agua clorada, y no puedan evitar enfermarse constantemente al consumir esta agua segura. Concretar este tipo de proyectos es la especialidad de Ramiro Ríos, responsable del ATM en la provincia de Padre Abad, en Ucayali, reconocido por su trabajo exitoso en 34 HASS, debidamente formalizadas y con buenas prácticas. Nuestra función también es básicamente hacer seguimiento a los proyectos que hay en cada cacerío. Ellos recurren a otra persona para poder, a ver de qué manera, junto con ellos, ver que tenga viabilidad ese proyecto. Tenemos la satisfacción de decir que hemos logrado convencer a la alcaldesa que pueda hacer ese proyecto, llevarlo a un cacerío, que es el aguajal. Ahí se está haciendo un sistema de un pozo para poder captar el agua para ser distribuida a la población. La necesidad de ellos tienen es justamente ese tema, no tienen ningún servicio que les pueda abastecer con el agua. Ellos acarrean de una, si no es de río, acarrean de una fuente subterránea, pero el caudal no abastece con la población. Entonces hemos tomado el interés para poder sensibilizar también a las autoridades en este sentido para que puedan poder darle viabilidad a este proyecto. Entonces ya está en la etapa de culminación el proyecto. Así transcurren los días de los responsables de las ATM, entre la gestión de los servicios de saneamiento y la educación sanitaria, para que las poblaciones rurales reciban agua segura. Para ellos, el trabajo interinstitucional con entidades como las UNAS es un factor clave para el éxito, tal como le explica Rocío. Con las UNAS muchas, muchísimas veces hemos dado capacitaciones prácticas, teóricas. Nos hemos ido a campo, nos hemos reunido ahí con los directivos y con toda la población en sí para ver las asistencias técnicas en cuanto a cuota familiar, en cuanto a normas, a deberes, a derechos que tienen ellos como JAS. Y luego también la dirección de vivienda en cuanto a lo que ellos nos acompañan a veces a medir el cloro residual en las viviendas. Todas estas labores alimentan en ellos la satisfacción de brindar un gran servicio a las poblaciones más vulnerables. Ellos han encontrado estrategias eficientes y conocen muy bien la mística de su trabajo. Así lo explica Erlán. En algunos lugares, siempre hay personas que les gusta trabajar, como que hay personas también un poco pesimistas, pero justamente ahí está el trabajo de unida, que es la ATM, para poder lidiar con esos problemas y unirlos a la gente, no desunirlos, sino tratar de unir, concientizar que las personas unidas, que una comunidad unida va a lograr mucho para su pueblo, pero desunidos no se logra nada. Así lo entiende Ramiro. Hay mucho por hacer todavía. Eso siempre lo inculco al equipo que trabaja conmigo, que este no es trabajo de un par de meses. Estos son los 365 días del año que se tienen que estar vigilantes en este tema del agua. Pero también tiene mucho que ver la parte administrativa, la parte gerencial. Y así lo vive Rocío. En la actualidad conduzco sola al área técnica municipal, no tanto la parte teórica, la parte práctica, la parte logística. En sí es muy agotador, pero cada día me voy a casa reconfortada de que he aportado, ¿no? He estado de la mano, yendo siempre con los pobladores de aquí, del distrito de la Llerada a los palos. Por su parte, la SUNAS, como regulador de los servicios de saneamiento, trabaja con las ATM del país para garantizar la prestación de estos servicios en condiciones de calidad y contribuir a la salud de la población. Para ello, realiza acciones de supervisión sobre la calidad del servicio y brinda asistencia técnica en la implementación de la metodología del cálculo de la cuota familiar para que a su vez estos conocimientos sean replicados en las organizaciones comunales. Además, las ATM se encargan de registrar la información solicitada por la SUNAS mediante su sistema de registro de información de ATM. Precisamente, en este sistema se cuenta a la fecha con información de más de 17.000 organizaciones comunales del Perú. Ana Lau, de la Dirección de Fiscalización de la SUNAS, lo detalla así. En este sistema, la SUNAS recibe información de las ATM en temas como constitución, recursos, equipamiento, etc. y de las organizaciones comunales sobre la continuidad del servicio, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, desinfección del agua, medición y registro de cloro residual, cobro de la cuota familiar, aplicación de la metodología de la SUNAS, entre otros. De esta manera, con los resultados obtenidos, la SUNAS planifica acciones de fiscalización, donde explica a los miembros de las organizaciones comunales los incumplimientos encontrados y las acciones que deben realizar para mejorar. A esto se le denomina la fiscalización orientativa. ¡Felicitaciones a Rocío, Erlán y Ramiro por sus logros a favor de la sostenibilidad de los servicios de agua segura en las zonas rurales del país! Y gracias por compartirnos sus historias. ¡Hasta la próxima! Suena SUNAS, podcast del agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias.